La tabla se aleja, el cielo está gris, la noche aparece sin ti Callado en la playa, te llora el silencio otra vez Me ahorro esta pena, no puedo vivir, las olas no me hablan de ti Sentado en la arena, escribo tu nombre otra vez Porque te extraño, desde aquel noviembre, cuando soñamos juntos a querernos siempre Me duele, desde el frío noviembre, cuando las ojas caen a morir por siempre Noviembre sin ti es sentir que la lluvia me dice llorando que todo acabó Mi nombre sin ti es pedirle a la luna y en la noche de mi corazón otra vez Y así, así, así nomás, con todo el sentimiento y todo el amor El grupo jurídico y el imperio bastillero, junto a los vidales del amor Quisiera decirte que quiero volver, tu nombre va escrito en mi piel Y hace madrugada, te sigo esperando otra vez Me ahoga esta pena, no puedo vivir, las olas no me hablan de ti Sentado en la arena, escribo tu nombre otra vez Porque te extraño, desde aquel noviembre, cuando soñamos juntos a querernos siempre Me duele, este frío noviembre, cuando las ojas caen a morir por siempre Noviembre sin ti es sentir que la lluvia me dice llorando que todo acabó Noviembre sin ti es pedirle a la luna y en la noche de mi corazón otra vez Otra vez Y esto, ya suele con sentimiento esta guitarra y banduidad Si uno te dice, así nomás, cupida Y con todo el romanticismo y todo el amor Noviembre sin ti es sentir que la lluvia me dice llorando que todo acabó Noviembre sin ti es pedirle a la luna y en la noche de mi corazón otra vez Noviembre sin ti es sentir que la lluvia me dice llorando que todo acabó Noviembre sin ti es pedirle a la luna y en la noche de mi corazón otra vez Otra vez Y en las puertas, arriba, 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 hey, 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 hey ¡Y nos vamos!